Bueno, regresamos amigos, aquí a Jugando Palota Dura, sigo con Mili y con Ari Segure, la ex presidenta de la Cámara, Jennifer González. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, estaba perdidita, así que mire, chiquimangue para mí. Ahora tiene más tiempo, presidente. Haciendo el trabajo de psiquiatría. Nosotros la vamos a convocar para que venga una vez a la semana aquí jugando. Me dicen la hora y el día de ahí estaré. Está en el aire, sí. Y en el aire y lo pueden grabar. Ah, pues perfecto, señor. Ya usted sabe que en algún momento de la semana que viene, aquí va a estar la ex presidenta de la Cámara. Porque a mí me dicen que usted salía tardísimo de allí de la Cámara firmando documentos y llegaba al amanecer y le cogía mucho tiempo a usted, presidente. Lo que pasa es que a mí me encanta el proceso legislativo. Yo me leía todos los proyectos, yo examinaba todos los informes. Y yo creo que eso es parte de uno saber no solamente el manejo administrativo, que es una cosa, sino también los proyectos que se aprueban. Y en ese sentido, pues yo corría con eso. Y hoy, ¿cómo es su trabajo? Pues obviamente hago lo mismo, pero no hay la responsabilidad del tiempo. Cuando uno es presidente, uno se reúne no solamente con los alcaldes, con los legisladores, con todos los jefes de agencia, los asuntos que tienen que ver con legislación que afecta a gente. Así que eso, el día literalmente era para atender la gente relacionada a los proyectos. Y entonces cogíamos la noche para estudiar las medidas y la fase administrativa. Así que ahora, no habiendo esa parte... Bueno, pero ahora tiene un reto más grande, que es que tiene que fiscalizar al gobierno de turno. Así que ya va a estar ahí vigilante. Pero eso dice que no coge nada de tiempo. No coge. Hace lo fácil este mes. Bueno, lo que pasa es que uno, yo creo que uno tiene que ser responsable. Uno tiene que examinar las medidas. Si son buenas, uno las avala. Si son malas y se pueden mejorar con enmiendas. Uno tiene que proveer ese tipo de... Yo no soy de la de votarle en contra por votarle en contra. Nosotros buscamos las alternativas para enmendarle y hacer las medidas viables. Yo creo que el proceso legislativo a mí personalmente me apasiona. Y si a esta administración le salen bien las cosas, le salen bien al pueblo. Así que yo estoy en esa perspectiva. Pero si no escuchan, pues evidentemente uno tiene que votarle en contra. ¿Qué opciones le ofreció el partido no opresista al proyecto que se aprobó anoche de empleos ahora? ¿Ustedes ofrecieron alternativas? Claro que sí. Ofrecimos varias enmiendas. Una de las grandes preocupaciones que en efecto van a ocurrir es que se está dando un crédito en la Autoridad de Energía Eléctrica para pagarles supuestamente parte de estos empleos. Pero aquellas personas que ganan 20 mil dólares o menos no hay. No pagan contribuciones por la ley de reforma contributiva. Así que ¿quién va a pagar eso? Pues miren, eso lo va a incluir la Autoridad de Energía Eléctrica en el ajuste del combustible. Y lo va a terminar pagando el pueblo que no tiene subsidios de luz. Así que si usted tiene una tarifa o usted paga mensualmente entre 150 y 200 dólares, pensame que se le va a duplicar. No le preguntaron a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre eso. O sea que el 15% de estos próximos tres meses en aumento de la factura podría ser permanente. Claro, es para esto. Entre otras cosas, esto es sin incluir el aumento que se está dando para honrar el convenio colectivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue una promesa del gobernador. Así que además de eso, como muy bien menciona el alcalde de Juanadía del Partido Popular, aquí se está trastocando la ley de municipios autónomos, interviniendo directamente en lo que tiene que ver con los recaudos y patentes de Ocam, del CRIM. ¿De qué forma? Bueno, la ley dispone que cuando usted le va a quitar el poder a los municipios de imponer impuestos, en este caso lo que son las patentes y los recaudos, tiene que haber una certificación y tiene que haber una evaluación. Eso no se hizo. Así que ahora el Estado, si hay 42 municipios en déficit, pues se van a ir a quiebra porque le vas a recortar su fuente de ingreso directa. Así que esos municipios van a perder empleo. Lo otro que se está hablando es que estos empleos se van a crear con la ley 52. La ley 52 ya existe y los fondos que tiene asignados se los van a quitar a los municipios, se los van a quitar a las empresas que lo tienen para entonces utilizarlos en estos nuevos empleos. Pues mira, esto en arroyo de hecho es desvestir un santo para vestir a otro. Pero además de eso, una de las preocupaciones por lo que tenemos no solamente la ley es vaga, sino que es un burdo maquillaje para decir que se van a crear empleos y que en el debate ayer los propios legisladores del Partido Popular decían, bueno, no se van a crear 50, pero por lo menos 5 que se creen. Y ahí te denotas... ¿Quién dijo eso en el debate? No, no, lo dijo... ¿Eso está récord? Claro, lo dijo la compañera Lidia Méndez, lo dijo el compañero Luis Raúl Torres, entre otros compañeros. Así que, primero, nosotros enmendamos para que se incluyeran a todas las personas que estuvieran desempleadas. La ley dispone que solamente será aplicada a los que fueron sesanteados por ley 7. Así que son 12.500 personas de las cuales ellos no hicieron un estudio cuántos ya están trabajando. Pero ellos indican que son 30.000, o sea, todo el año pasado se estuvo hablando de 30.000 despedidos. De 30.000, 12.000, 17.000. Pues son 12.000 por ley 7, pero que hubo otro tipo de despidos en el gobierno. Lo que pasa es que la ley, y esa fue una de las enmiendas que sometimos y no la quisieron acoger, la ley solamente habla de que esta ley de empleos ahora le va a aplicar solamente a los sesanteados por ley 7. Y los sesanteados por ley 7 son 12.556, si no me equivoco. Pero, por cierto, no hay nada en la ley que le diga usted a mi manera. Por aquí podemos crear unos... Esta parte es buena, esta parte es... Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber unos controles. Por ejemplo, el Partido Popular se opuso a la ley de permisos que nosotros hicimos para acelerar los procesos. Está bien, le votaron en contra en aquel momento y ahora, en vez de tener los 15 o los 20 días, a través de la ley de procedimientos administrativos uniformes que permite el proceso de vistas públicas, impugnar, notificación, ahora lo vas a tener en un día. Así que si tú tienes una persona que ha incumplido con Hacienda, que ha sido declarada culpable de un delito ambiental, y se erradica un proyecto, pues se le van a aprobar en un día, sin que nadie pueda saber si se va a oponer, si te va a afectar en tu urbanización. Y ese es uno de los problemas grandes que tiene esta medida. No hay... De hecho, le delegan al Departamento de Hacienda que hay un reglamento para que determine la fórmula, si alguna, para pagar ese tipo de empleados, ni siquiera en términos legislativos. Una parte positiva del proyecto. Tiene que haber algo positivo. No hay la intención de crear empleo. Nadie puede oponerse a la intención de crear empleo. Pero está siendo justa. ¿Usted cree que está siendo justa? Mira, uno de los... Se ha dado un incentivo de un 40% para las personas que empleen a los incentivos por ley 7. En la ley de ley 7 se ha dado un incentivo de un 50% y no se crearon la cantidad de empleo que se entendían si iban a crear. Yo creo que una de las partes buenas podría ser el alivio o el gasto de acarreo que se le devuelven a los agricultores, pero la propia medida no establece que se le van a devolver a los agricultores. Dicen que se van a devolver. Pero las enmiendas de ustedes, ¿algunas de las enmiendas se incorporaron? Ninguna. ¿Ninguna enmienda? Ninguna de las enmiendas que sometimos en el FLOR se incorporó. Ah, pero antes las vistas... Bueno, y las vistas, las planteamos en las vistas, tampoco fueron acogidas. Yo creo que uno tiene, cuando está en el proceso legislativo, lo que es bueno, pues uno busca mejorarlo. Lo que es malo, y uno puede dar iniciativas para correrlo, como fueron esta intención inicial, pues si se reconocen, pues son buenas. Pero no se nos dio la oportunidad de construirlo. Ojo por ojo, no le están aplicando la ley del talión, ustedes no los trataron así, ustedes no le daban espacio a la delegación del Partido Popular a sus enmiendas. Yo creo que la mejor muestra es que cuando venían enmiendas con sentido que mejoraban las medidas, las acogíamos, no importaba de quién. De hecho, el proyecto para mantener el impuesto del 4% a las corporaciones foráneas, que el Partido Popular le votó en contra, el pasado 4, nosotros ahora entendemos y uno tiene que ser consistente. ¿Usted le va a votar a favor a ese proyecto? Nosotros le vamos a votar a favor. Ay, amén, algo positivo que está ocurriendo allí. Yo creo que nosotros fuimos los que impusimos ese aumento porque había que buscar el dinero y ciertamente estas corporaciones estaban llevando dinero fuera de Puerto Rico. ¿Se podría aumentar un 10%? Le votaron en contra en el pasado, ahora ellos proponen extenderlo. Pues mira, nosotros vamos a votarle a favor. O sea, ponte así que es muy poco, que deberíamos subir a 10. Debería ser un 10%. Yo creo que uno también tiene que ser responsable y que eso no vaya a infligir en los negocios que puedan estar en Puerto Rico. Es algo que se debe evaluar. Yo creo que un 4% ha resultado más que evidente que funciona y que esos recaudos se han podido utilizar para bajar el decisificado. Presidenta, ¿usted le cree la teoría expresada a José Ortiz que dice que en una reunión de la Junta el director ejecutivo de la autoridad le pasó gato por liebre, le tomó el pelo y los engañó y eso produjo una reducción en gran medida ficticia y que por eso es que ha venido todo este... De hecho, usted es empleada de carrera de la autoridad. Renuncié hace unos años atrás, pero sí fui empleada de la autoridad de energía eléctrica. Pues mira, no, yo creo que no. Te voy a explicar por qué. Esa resolución que tanto se habla, que se aprobó posterior a las elecciones, así que ciertamente no incidía en el proceso electoral, fue la misma resolución que se aprobó en el 2008 para las elecciones con don Aníbal Acevedo Vila. Así que es la misma resolución... ¿Y si ustedes criticaron? Pero es la misma resolución... Esta no la critican. Bueno, en esta el gobernador ha ido más lejos de decir que las personas miembros de esa Junta han cometido delitos. Pues entonces habría que llevar a justicia a los que estuvieron en la Junta de Gobierno a la autoridad de energía eléctrica en el 2008 que hicieron exactamente lo mismo y que en aquel momento no era malo. Pero fue una reducción política, Presidenta. No, no fue antes de las elecciones. La de 2008 sí fue política, la de Aníbal. Bueno, no, yo creo que si la Junta establece que hay los mecanismos, que hay los ahorros para que el pueblo que no recibe subsidios pueda tener un beneficio de luz, yo creo que hay que aplaudirlo. Y Máximo, yo he sido la primera a criticar... Pero hay que analizar después los costos. Claro. Que no vengan a recobrarle a uno. Yo he sido la primera a criticar a la Junta de la Autoridad de Energía eléctrica en el pasado. Bueno, eso es cierto. Todo el mundo recordará que pedimos inclusive la renuncia de la presidenta de esa Junta. Sí, lo sabemos. Por eso es que me pregunto, porque yo sé que usted ha sido de Néjica con esa, pero ahora esta decisión, que ahora le cuesta 50, nos han dicho hasta 70 millones de dólares, ¿debe entonces recaer la responsabilidad de justicia de investigar esto? Yo creo que eso es político. Yo creo que el decir que los miembros de una Junta tienen que responder todos al gobernador da el traste con lo que debe ser la fiscalización. Aquí siempre se ha permitido que miembros de Juntas que hayan estado en términos anteriores permanezcan porque de eso se nutre. Investigar la decisión tomada. Pero es que es la misma resolución del 2008, así que si vas a investigar esto, tienes que investigar también lo del 2008. Pero no hacemos más con los 50 millones. Bueno, lo que pasa es que el gobernador prometió a la UTIER darles un aumento, que dicho sea de paso, llegaban a los 100 millones y es la misma cantidad que se está viendo que va a ser el aumento que va a sufrir el pueblo de Puerto Rico en verano. Así que yo creo que los ahorros que se lograron con la gasificación de Costa Sur, los ahorros que se lograron con las medidas de energías renovables, se van a ir en ese tipo de acuerdos. Pero esos contratos de energías renovables están en veremos porque el director actual, Alicia, dijo que lo más seguro tiene que evaluarlos todos y si los puede revertir, lo va a revertir porque son muy costosos. Bueno, yo creo que lo primero que él debe hacer es revisarlo y ver que aquí cuando hay contratos, esa es la ley entre las partes, que no nos vayan a costar el revertir esos contratos el tres o cuatro veces simplemente porque hay que indemnizar a aquellas personas. Sin contar el mensaje que se envía. No, claro, aquí no hay ley, aquí no hay orden. Afuera, afuera, que van a decir que aquí no se puede hacer negocio. Mira, las autoridades acreditadoras de Puerto Rico en el pasado, recuerdo en el 4 de julio del 2004, vinieron a una vista pública en la Cámara de Representantes en Hacienda precisamente porque decían que aquí se le cambiaba y se le sacaba la alfombra debajo de los pies a la gente después que yo lograba acuerdos legítimos y oportunos. Nosotros no podemos estar cambiando las cosas simplemente porque no me gusta quién se lo dio. Si está en ley, se seguís tomando los procedimientos adecuados y están los recursos, pues evidentemente deben honrarse. Si no, aquí no habría seguridad financiera ni seguridad en ninguno de los negocios en el que el pueblo de Puerto Rico se aparte. Presidenta, antes de irnos, ¿cómo le va a Pierluisi? Bueno, está haciendo el trabajo. ¿Y usted con Pierluisi es full? Bueno, yo creo que el presidente del partido está haciendo el trabajo en Washington, no solamente allá. ¿Y cómo se está aportando Rivera Chat después que... Bueno, aquí todos tenemos una función que hacer y el senador Rivera Chat está aportando en esa fase de fiscalización aquí. Si la gente se cree que el PNP está dividido, está bien equivocada. El PNP no habrámos prevalecido en la elección general en la candidatura a la gobernación, pero fuimos el partido que más votos íntegros sacó en la pasada elección. Así que no somos un partido de minoría, todo lo contrario. Somos un partido de mayoría. Y aquí tenemos que hacer nuestro ajuste. El presidente del partido, Pierluisi, mañana reunirá el directorio y tendremos que trabajar con ese y otros asuntos. Pero yo te garantizo que lo que estos 30 días, estos primeros 30 días demuestran, es un proceso de total inexperiencia, de improvisación constante que le van a dar al pueblo de Puerto Rico la razón sobre lo que decíamos nosotros en la campaña electoral. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aló! La presidenta. Presidenta, pues vamos a ver si podemos entonces tenerla más a menudo. Ella ya lo dijo. La semana que viene lo vamos a cuadrar, pero la semana que viene ella va a estar aquí nuevamente. Por favor, le dio. Bueno, cuando regresemos, hay otro miembro del partido Nuevo Progresista.